Los valores siempre son parámetros, no es un número exacto, son parámetros de 150, se dice que la temperatura oral es de 36.8 menos de 37 más menos 0.4 grados centígrados, la temperatura oral, la temperatura rectal debe ser más menos 0.6 la temperatura oral. La temperatura axilar se tomaba anteriormente cuando los termómetros tonales tenían un precio muy alto y se tomaba en forma masiva a pacientes o personas que necesitaban evaluadas, se utilizaba la temperatura axilar. En la actualidad, los precios que tienen los termómetros, sencillamente el elemento de temperatura es tomado por un termómetro directamente personal. Aquí hemos puesto que la temperatura a las 6 de la mañana y a las 4 de la tarde, y para esto habría que valorar lo que es basal. Basal, término basal, se habla de temperatura basal, se habla de presión arterial basal, se habla de frecuencia cardíaca basal, de frecuencia respiratoria basal. Siempre que hablamos de términos basales, que son los términos de los trascendiles que la gente que ha estudiado psicología han llamado a grandes cantidades de población, es en reposo. En un reposo de más de 4 horas, quirógicamente desde las 6 de la mañana, es el reposo basal, no obligatorio, que la gran mayoría de gente no tiene. Por eso es que siempre estamos hablando de temperatura, de la temperatura cardíaca, de la temperatura arterial, de la mesa respiratoria, basal. ¿Qué mecanismos hacen que se regule que la temperatura que tenemos en este momento esté a la pósfera de nuestras necesidades fisiológicas? Existen mecanismos, existen mecanismos de conservación, mecanismos que lo disipan y mecanismos que aumentan la temperatura basal. Entre los que conservan el calor, son los medios físicos, en nuestra propia piel, el tejido de resucitáneo, no concretamente hay valores técnicos, conservan el calor. La transferencia de calor desde el centro del organismo hacia la periferia se hace a través de los fluidos corporales, fundamentalmente a través del plexo venoso. Y el plexo venoso, en la gran mayoría, se encuentra en la perfección familiar, en la perfección familiar de la piel. Y a partir de ello, su infusión térmica, a través de todo lo que es el tejido, se lo ejecuta en la piel. ¿Qué mecanismos hacen que cuando nosotros tengamos aumento de calor, esto tenga que ser anticipado? O sea, tienen que hacer una otra red de calor para poder mantener la humildad, el estado de temperatura corporal adecuada. La saturación, la transpiración, el aumento de la frecuencia respiratoria, la saturación, las plantas clorífagas y su región ecrina son los principales elementos. La taquimia, a través del centro respiratorio, o unión de la frutuvenancia, aumenta la frecuencia respiratoria, como nosotros tenemos que hacer calor. Por otro lado, se produce una vasohidratación periférica, aumenta la torrente sanguínea a nivel periférico, y por lo tanto, se produce todo otro mecanismo en la que se viene licortada, a través de los centros simpáticos, para poder regular, por medio de la vasohidratación, también la temperatura. En este caso, y sin mercador. En otros momentos, en ambientes fríos, en ambientes estérmicamente de baja temperatura, el mecanismo es al inversa. En este caso, necesitamos aumentar calor, necesitamos tener mayor cantidad de calor para poder hacer nuestras actividades basales. Por lo tanto, la vasoconfección de la piel, la filoerección, el estremecimiento, la excitación simpática, en algunos mecanismos, en algunos mecanismos, la percepción, o sea, la biopsina, la hormona que hoy día, que puede ayudar a tener la temperatura basada. Todo lo que hemos comentado en este momento son los que les podemos recordar a ustedes con los mecanismos que pudieran tener en el ejemplo de conservación basada. Hay un mecanismo hipotalámico de liberación de quirógenos endógenos, mecanismo hipotalámico de liberación de quirógenos endógenos, que se ha establecido como un mecanismo principal por el que se puede producir la atlérmica desde el punto de vista de una noosa, o sea, un elemento que agrede a nuestro organismo. Ese es un mecanismo ya reconocido. Otro mecanismo por la que se puede hacer esta atlérmica, y a eso no le llamamos hiércoles, es el mecanismo de estímulo directo de los termorreguladores periféricos. En este caso, se producen elementos que pueden estimular estos mecanismos. Finalmente, hay otro mecanismo, el sistema central de termorregulación inducida por los transmisores neuromorales. En este caso, en este caso tenemos neuroestimulación a través de sustancias químicas producidas a nivel encefálico principalmente, y que cada una de ellas tiene propiedades para poder producir adrenalina, no la adrenalina, ni la adrenalina principalmente, neuroremisores neuromorales. Tres mecanismos por los que puede haber alza térmica, por los que puede aumento de temperatura, de los basales que corresponden a temperatura próxima de ellos. nos vamos a puntualizar sobre lo que produce alza térmica llamada fiebre, el síndrome febril, el síndrome febril. Este es un algoritmo, un mecanismo fisiopatológico en el cual, teniendo en cuenta los principales moduladores de cómo se produce alza térmica, permiten hacer una deducción lógica de qué elementos son necesarios para que exista el síndrome febril. Primeramente, los agentes infecciosos, los agentes infecciosos, las toxinas, como inhibidores de la inflamación, todo lo que produzca una noxa en el organismo, todo lo que produzca una noxa en el organismo, le llamamos pirógenos exógenos, pirógenos exógenos. Estos pirógenos exógenos que circulan a través de la sangre, y otros elementos corporales y trabajan sobre los monocitos, sobre los macrófagos, sobre el ser venido de notariales y así que se produzcan liberaciones. Los pirógenos exógenos trabajan sobre células sanatorias principalmente, haciendo que se produzcan pirógenos endógenos. ¿Qué pirógenos endógenos son los más conocidos? La interrocina una alfa, interrocina una beta, la de la zona de luz de tumor alfa y beta, interrocina C, intermerón alfa. Estos son los principales mediadores de pirógenos endógenos van a trabajar y van a liberarse ir por vía vascular hasta el cerebro hasta el nivel del hipocálamo en el proceso anterior puntualmente en la lámina terminal vascular y van a ¿qué producir? van a producir la liberación de la protagilatina E2 entonces la protagilatina E2 se aumenta y se libera en actividades necesarias a partir del hipocálamo son los que por vía vascular también las protagilatina E2 también por vía vascular llegan hasta los centros de concentración y producción del calor y producen el aumento el aumento de la temperatura en este caso al estimular de tal forma hay un aumento del punto de ajuste del centro regulador y se produzca la fiebre este mecanismo es el más conocido es el más aceptado desde el punto de vista es patológico y nos da elementos de fiebre para poder dar tratamiento a este nivel a nivel de evitar que la protagilatina E2 se estimule y que aumente es lo que el mecanismo de termoregulador se distorsiona y produzca la alta técnica a este nivel a este nivel se produce se disculpen se neutraliza con los aires los antiviratinos los antiviráticos los antiviráticos trabajan a este nivel a este nivel neutralizando transitoriamente el incremento de la protagilatina E2 y por lo tanto bajando la fiebre nosotros el médico tiene que trabajar a este nivel en el primer punto o sea evitando que los quirógenos exógenos sean los que produjan toda la cadena inflamatoria ¿no? hasta que se produce la gloria de la E2 entonces de ella tiene que entender en que nivel podemos actuar y en que nivel el tratamiento es desde el punto de vista médico el principal pues bien hay elementos que debemos recordar en el punto de vista de conceptos hay conceptos ya virtualizados entre ellos tipos y formas de alta técnica y hablamos de distemia distemia cuando hablamos de distemia estamos hablando de una alta técnica que no es tierra que no tiene elementos que se inician a partir de un pastorno que es patológico conocido ¿no? generalmente la distemia es de temperaturas elevadas bajas ¿no? menos de 38 grados de estígaro ¿no? la noxa no es conocida se piensa que no es biógeno exógeno generalmente ¿no? puede asociarse con una desorganización y un estrés neurológico ¿no? se puede asociar también con medicamentos que se toman por algún motivo ¿no? pero a pesar de eso a pesar de eso siempre es bueno comprobar si estamos o no antes de distemia o estamos ante tiempo para eso una un embuera más simple es más en vez de los exámenes que necesitamos para lograr una persona ¿no? cuando hay altas técnicas puede estar a partir de otro un aumento de la elito de alimentación lo que no hay es un proceso de distancia por su forma por su inicio obvio puede ser bruta o puede ser insidiosa por su forma de evolución por su intensidad por la temperatura que alcanza puede ser febrícula hasta 38 grados ligera hasta 38.5 moderada hasta 39.5 intensa hasta 40.5 elevada hasta 40 por más de 40.5 son términos que en otras épocas eran muy interesantes de conocer porque no conocíamos las causas de los problemas de fiebre ahora que la gran mayoría de ellos conocemos las causas de los problemas primos lógicamente lo tomamos como punto de la realidad según la duración puede ser aislada de corta duración o puede ser prolongada esto de la duración nos permite valorar gráficas si ustedes también tienen una clínica hospitalaria tienen la gráfica de la subvenida vital que la escribe que la cuantifica la enfermera el interno pero lo valora lo analiza el medio pues bien a partir de este hecho es que las gráficas de unir los puntos y las ordenadas de la temperatura tomada durante varios días nos permite valorar la misma como una curva febrina como curva febrina y lo vamos a ver vale la pena tener en cuenta que la fiebre no por encima de 41 grados en tígrados produce daño cerebral y por encima de 43 grados en tígrados produce la muerte cuando estamos por encima de 40 grados estamos expuestos a convulsionar y las convulsiones no están asociadas a la muerte de células nerviosas es más frecuente estos problemas en niños pequeños por eso que los mismos apenas llegan a un centro de emergencia y le toman la temperatura rectal en niños pequeños entonces temperatura por encima de 40 lo que ameritan es bajar la temperatura con los medios más al alcance que son los medios físicos un baño es más manejable una neumonía que pudiera tener el niño con problemas de baño con agua que manejar un problema de muerte de células nerviosas tienen ustedes los síntomas y los signos que pueden acompañar a la fiebre todo esto es síndrome les decía que la unión de cada uno de los puntos de toma de temperatura durante un tiempo días nos permite unir coordenadas con ellas en una curva de vida pues sí los tipos de curva de vida que se pueden valorar desde el punto de vista químico están ahí continua resistente intermitente recurrente ondulante regular ética en general son términos a la curva que vamos a ver tienen un nombre propio desde el punto de vista de curva de vida que están asociadas con diferentes enfermedades o síndromes químicos no sé si se logra ahí a ver pero acá es muy interesante la fiebre continua la fiebre continua los instantes de la curva por encima de 27 grados que se mantienen en el tiempo día a día en el intervalo de menos de un grado en el intervalo menor a un grado se mantiene continua en la fiebre continua diaria permanente pero que su elevación y su regularidad está vista y tiene una regularización menos grada y de continua ah me olvidaba de decirles que en las las hojitas de funciones vitales se maneja en la primera hoja de las tres líneas no tiene en la primera columna frecuencia respiratoria en la segunda frecuencia del pulso y en la tercera es la que corresponde a la escala en la temperatura en el día tiene dos columnas uno para tomar a las seis de la mañana la temperatura basal y a las cuatro de la tarde no la hoja temperatura entonces puede tomarse en un mismo día en dos tiempos diferentes y todas las gráficas mantienen esa regularidad esa ese comprometido de valor tenemos otra fiebre ¿no? la fiebre remitente en la cual la gráfica también se mantiene la temperatura por encima de lo normal también se mantiene por encima de lo normal pero es remitente ¿por qué? porque su variación es más de un grado mientras la continua era menor de un grado su variación en la remitente ¿no? su variación es más de un grado mayor a un grado su variante es mayor a un grado nuestro proyector no es el mejor no es el mejor pero el hecho está en que otra línea que tenemos ¿no? que es la intermitente la intermitente puede variar día a día ¿no? una fiebre diaria o puede haber cada dos días una fiebre diaria o puede ser cada dos días más un día una terciaria y puede haber de cuatro días en la cuaterna esta fiebre esta fiebre es de tres días tres días con fiebre cae violentamente y tres días sin fiebre sube nuevamente está en relación generalmente a enfermedades infecciosas parasitarias el paludismo el paludismo puede producir este tipo de fiebre este tipo de fiebre la fiebre es intermitente tienen aparte una fiebre muy interesante la fiebre recurrente la fiebre recurrente en que el paciente está en varios días con una fiebre ¿no? alta y súbitamente se produce un alisis y cae violentamente y se explica el paciente se vuelve a febrir sin fiebre para nuevamente elevarse ¿no? y producir nuevamente por varios días fiebre y así sucesivamente ¿no? la fiebre fiebre recurrente fiebre recurrente fiebre recurrente hay otras fiebres hay otras fiebres hay otras fiebres ¿no? ondulantes se le dice cuando hablamos de ondulantes nos estamos refiriendo a la fiebre Marta o Bucelosa que es la representante de la fiebre ondulante o latinamente va subiendo día a día la fiebre hasta que se traduce un ajme que es el punto final de la fiebre más alta y comienza a bajar lentamente también día a día día a día ¿no? día a día día a día para producirse varios días con intervalos de no fiebre hasta que se traduce y nuevamente comienza a subir en forma diaria paulatinamente ¿no? hasta llegar a un punto de elevación máxima y caer también lentamente como repito ¿no? la fiebre esa fiebre ondulante esa fiebre ondulante la ondulante es una de las fiebres que pueden tener esta característica vamos hablando de historia natural de la enfermedad antipatíntica en la palabra fiebre es una de las formas de evolución sin intervención prácticamente de los medicamentos hay una fiebre que es un momento dado después de 4 o 5 días como fiebre el paciente aún no es una gráfica ¿no? de alta estética violenta súbita de la tarde a la mañana de la mañana hacia la tarde en la mañana está casi sin fiebre y sube violentamente y la tarde baja en la mañana siguiente y súbela tarde y son si nosotros le ponemos el apicetito rojo ¿no? pintamos con rojo todas las dos vemos que son tipo a uvas y nos llama la atención porque es una fiebre ¿no? que le llamamos éxica que nos está hablando de una transistencia de alta infección de alto nivel de infección de que el paciente está muy muy delicado porque generalmente generalmente está asociado también al aumento de la frecuencia del pulso y aumento de la frecuencia respiratoria todos los elementos que van asociados ¿no? por cada grado de temperatura se dice que la frecuencia cardíaca aumenta también en 20 entonces si tenemos las temperaturas altas muy elevadas generalmente estamos taquicárdicos estamos más de 100 muchas veces estamos al borde de una aguerna cardíaca una frecuencia respiratoria tratando de liberar la frecuencia térmica aumenta nos hemos quedado que nos comienza a querer bajar la fiebre respiramos la exocrina y también la protuberancia estimula el sistema respiratorio y aumenta la frecuencia respiratoria entonces tenemos un paciente céntico generalmente esta fiebre estamos estamos viendo que el paciente está céntico céntico es un recurso de verlo en pacientes que tienen enfermedad muy severa en pacientes que están venidos a menos en el estado inmunológico que son atacados violentamente por las enfermedades los niños pequeños también pueden tener este tipo de enfermedad en los dos polos de la vida en la que nuestra disfunidad está venida a menos podemos tener este tipo de cierres y lógicamente en pacientes inmunológicamente deprimidos y lo vemos en la gráfica y nos llama la atención inmediatamente esta de acá el dromedario el dromedario es una fiebre que vale la pena conocerla porque no estamos libres de conocer la fiebre de tipo idea y en la actualidad hace años que no veo una fiebre de tipo idea o sea clínicamente el aumento de la fiebre de un suceso de fatomegalia de leucopenia que está en relación a la salmonella típica no veo no veo que es un problema hace más de 30 años que no veo yo me iniciaba como me decocito que había de epidemia de fiebre y fue bien misma que se asociaba a las contaminaciones alimentarias al lavado de manos al hecho de la contaminación con la basura donde también personas que habían de tipo idea y que seguían manipulando alimentos y en la actualidad esto se ha alejado lo que vemos es salmonellosis si ahí damos salmonellosis pero no vemos la típica el cíclico pues el cíclico pues el cíclico está ya a la fiebre de tipo idea pero la fiebre de tipo idea tiene una característica ya saténica la enfermedad la enfermedad comienza y termina con la fiebre día a día va aumentando la temperatura a la cuarta semana está en un punto más álgido y comienza a bajar la figura que está a las seis semanas de enfermedad comienza ya a tener el estado de recuperación la fiebre acompaña todo el proceso de enfermedad de la fiebre de tipo idea